Pero el público hay de todos los señores Perfecto, a ver, fuente la palma que le doy con una pasada Oye, Manuel, Manuel Bueno, y de parte de mis compañeros de la banda y del coro y de los músicos de allá atrás Esta canción no comienza hasta que no veamos una cordillera de mano ¡Vamos, vamos, vamos! Queremos ver a toda esta gente que tienen felices Para eso hemos venido y para eso nos vamos a seguir ¡Gracias! 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 ¡Negra! 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 Creo que hay una persona por ahí hay una persona que está gritando una lindura pero creo que no, eh, creo que es esa ¡Negra! 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 Parece que mi coro no es mi coro, mi coro no está diciendo nada más que la letra y la letra es ¡Negra, negra, negra! ¡Negra! ¡Negra! El coche es tu madre Vamos a todos Para acá, señores No son varios, tío Cinco años y la misma Vaya, no aprendes Pero qué importa Aquí estamos, aquí para divertirnos Así que hay que cantarte Que vamos De la vida De la vida De la vida Te crees muy sapa Te crees muy sapa Porque abre la boca Y la visura se descarga Yo te quiero decir Que si quieres ser feliz Un buen consejo de mí No tienes que seguir Si tu chica te dice para ir Al parque Si tu chico te dice para ir A decirle Te vas a dar un poco Te vas a dar un poco No te vas a dar un poco No te vas a dar un poco Acordó 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 A la 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 Heida Una mano, vamos Nena, te brilla todo En el coche de tu madre O en el coche de tu madre Donde tú de mí te volaste Hace, hace Apiada la estrella Cuando vienes que tú estás Atenta Pero en el coche de mi hombre Mi hombre, mi hombre Mi hombre de la gana Por eso es la hora de estar Dando con muchas gracias Gracias, gracias Muchas gracias, Inem Gracias, gracias Gracias a todos por esta bonita mañana Gracias Fuerte las palmas Muchas gracias Fuerte las palmas Fuerte las palmas Gracias Hasta siempre Fuerte las palmas para estos chicos Que nos han hecho